Me puedes ver, en mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo, a tu mirada no le puedo mentir Fui una mujer, que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte, antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error, me acostumbré al dolor Antes de ti, yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti, yo no conocía el amor Por cada estrella, una decepción No había nada Antes de ti, mi amor Me puede crecer con claridad Agazo y transparente Vario la pena todo, todo el conocerte A olvidar, contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti, yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Yo no conocía el amor Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti, yo no conocía el amor Por cada estrella, una decepción No había nada No había nada Antes de ti, mi amor Gracias por ver el video